¡Gracias! 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 ... O sea, como no se encontró, sus manos se los llevaron, no los dejaron en el templo. Mira lo que dicen. Y descendió con ellos, con ellos, fue a Nazaret y continuó... ...Sujeto a ellos. su madre guardaba todas estas cosas en su corazón en Jesús 52 y Jesús crecía en estatura en sabiduría y en gracia para Dios y para todos los hombres que tremendo miren, escuchen esto es algo poderoso, no es cualquier palabra Débal cuando nació, nació yo recuerdo con 45 centímetros de tamaño nació con 8 meses ya me está recordando Nació con 8 meses en 2011 un 17 de enero de 2011 nació Débal ¿con qué? con 8 meses ¿y cuánto pesaba Débal? pesaba 2 kilos 300 o un kilo de su 2 kilos 300 bien 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 chiquitita a ver pero mira y acaso se quedó pequeñita igual sus bebés también nacieron así algunos nacieron bien cortitos 4 kilos casi mamá se muere todavía a ver no pudo tal vez nacer Débal nació por cesárea no nació por parte cuando nació por cesárea Débal y pues en ese tiempo su madre quedó encubilado sus intensivos le pegaron el 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 eso ya se iba también en ese tiempo solo dándole la luz a Débal le pusieron el 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 lo último que puede alcanzar pero mira en su gracia en su misericordia mira lo que pasa en el verso 50 de los y Jesús crecía en estatura en estatura en sabiduría y en gracia para con Dios cuando cuando los hijos van a crecer en sabiduría cuando nosotros los padres nos compramos una Biblia y les enseñamos las palabras del Señor pero si nosotros los padres nos despidamos de esa área nuestros hijos aún haciendo con los monstruos grandes para ser hombres de Dios mujeres de Dios claro que va a ser se va a retar más es como que en mi vida mis padres cuando yo era niño llevo una vida desordenada pero si ellos se iban a crecer o sea si ellos hubieran vivido bien una vida desordenada amando a Dios ¿qué iba a pasar? o sea mi ministerio se iba a acelerar ¿cierto? iba a ser más pronto entonces nosotros entonces nosotros como padres padres de hijos ¿qué tenemos que hacer? hacer que nuestros hijos se levanten ya y no esperemos que todavía ellos lleguen a la edad que nosotros tenemos para que prediquen la palabra o adoren al Señor si no si los inscribimos ya en este tiempo nuestros hijos antes del tiempo indicado ellos harán poesas ¿amén? ellos marcarán la diferencia ellos serán grandes en esta tierra ¿no? ¿dice en mí? ¡amén! ¡a su nombre! 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 bueno el día muy especial compartimos ¿por qué hablar de del Señor Jesús? porque él debe ser en serio en todo en toda fiesta en toda una fiestita por el cumpleaños y nos enfocamos cuando el Señor tuvo sus 12 años ¿por qué 12 años? porque Débora también está cumpliendo 12 años que tremendo está cumpliendo sus 12 años y la peor desea Dios sé que Débora también tiene algunas paradas en su día ¿sí? y en un momento Débora se hace para allá a ver y la verdad que esto es una bendición es una bendición a ver solo pedirles a aquellos que nos siguen también por estos medios que oren por mi pequeña que oren con Débora ¿amén? lo que Dios ha prometido con esta hija lo va a hacer ¿no es? no va a ser no se preocupa no se preocupa y el Señor lo va a hacer solo nosotros nos toca a los hermanos que nos siguen orar doblar rodillas declarar todos que no son como si fuera y Dios lo va a hacer ¿amén? entonces Débora tiene palabras en este momento y Arisa también del fósforo ahí el fuego para encender el entonces a ver Débora tiene palabras en su día ¿cómo se siente hoy cumpliendo sus 12 años? ¿amén? ¿cómo siente en su corazón este día muy especial que es para ella? a él le trae también el fósforo a Débora le escuchan nuestros hermanos y los que estamos aquí no lo escuchamos y bueno ¿cómo nos ha pasado en este día y tal? ¿cómo está muy bien? gracias por eso no me he perdonado estoy solamente soy aquí bien a ver bueno Débora dice no se lo esperaba no se lo imaginaba pero fue así una sorpresita a ver aquí estábamos comiendo en el día bueno nos hemos mudado a un nuevo local a una nueva casa de oración ya no estamos en la casa de oración donde estábamos estamos a una cuadra y media más adelante donde fue la casa de oración ahí estamos y a Débora también tenía que sacarlo del cuartito donde ella estaba anoche por su cumpleaños le quisimos darle una sorpresa porque ella nos pidió ella nos pidió dijo papá no quiero estar ahí en el cuarto yo quiero otro cuarto papá porque todo lo que ha pasado me recuerda a mamá entonces no sé cómo hicimos todo lo posible a comprar su camita no quiso traer también su cama no quiso traer su ropero Dios mi hermano o sea Débora tiene que empezar de cero entonces y de verdad que el Señor nos bendijo y compramos su camita su ropero y todo y durmió cumpliendo sus 12 años durmió ahí eso yo creo que lo que ella pidió fue los deseos también amén y hoy estamos aquí juntamente con los hermanos de la iglesia y los que nos siguen por estos medios amén vamos a vamos a prender la velita me van me 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 ¡Gracias! 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 Amen y la sabiduría que el Señor nos las pide de de su madre para que le alacen y 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 le alacen así nos despedimos de esta transmisión de hoy y el 17 de enero un día el 17 de enero a partir de las 4 de la tarde 6 de la tarde salió Débora a ver viene esta tierra que se está dando todo en el día sonrían despidete aquí hay que esta cuando vas a la mano salió 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 si te va a hearing salió 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 salió